¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suelo poner una etiqueta o una tarjeta, mejor dicho, que sale arriba a la derecha, pone vídeos anteriores o algo así, le hacéis clic y ahí te salen los vídeos por si quieres ir rápidamente. Y ya os hablaré sobre el tema de las listas de reproducción, que me lo habéis comentado, que por qué no hago listas de reproducción, por qué no enumero las series. Yo lo hacía antes y lo he dejado de hacer. Algún día os explicaré por qué, ¿vale? No ahora. Y poco más. Hagamos una nueva run, ¿vale? Ya tenemos todo desbloqueado. Simplemente nos falta conseguir Death Certificate, el Esau Jr. y Found Lost. ¿Found Lost? Vale, me falta encontrar esos tres ítems para desbloquear el Dead God, que ya tendríamos terminado el primer archivo. Pero hoy vamos a probar a un nuevo personaje que salió hace poco y está entre los más jugados de Steam. Uno de los mods de personajes más instalados, más populares de la semana, que es Deleted. O Deleted, Deleted, no sé cómo se pronuncia. Deleted, el borrado, ¿no? Y también tiene su versión Tainted, evidentemente. Es un personaje muy curioso, que me ha gustado y me ha llamado mucho la atención. Que lo que hace es corromper los ítems. Tienes un objeto Pocket, un objeto en el bolsillo, un objeto activable, llamado Bitflip. Que lo que hace es cambiar la realidad de la habitación y corromper el objeto del pedestal, dándole nuevos atributos. Está súper guay, ¿vale? Y luego, Tainted, Deleted también tiene su particularidad, pero eso lo veremos en otro vídeo. Así que vamos a probarlo, a hacer una run normalita con este campeón. Que tiene buena pinta, ¿vale? El borrado. Vale, empezamos con 3 de Tier Delay, casi 340 de daño, lo cual no está nada mal. Y tenemos el Bitflip, ¿vale? Que es esta cosa de aquí. No tiene ningún tipo de carga y podemos activarla cuando queramos. Y lo que haremos es corromper la habitación actual. ¡Ay! Oye, ha salido como una especie de mensaje cuando me he pegado. ¿Y si hago así? Ah, vale. Los enemigos no se corrompen, solo los objetos, ¿no? Mira, tenemos un... una cosa detrás, coño. Como si fuese una trampilla. Una trampilla no. Una... joder, Jerry. Momento. Me están reventando. Basta. Vamos a reiniciar. Hacer las cosas bien. Coño, como una tapita detrás, ¿no? Donde irá conectada. Pues la batería del personaje, yo qué sé. Me acabo de levantar, ¿vale? Por si no... no os habíais dado cuenta con esta voz de camionero que me llevo. Y estoy un poco atontado. Reiniciamos la partida y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Empezamos con una bomba. Me gusta. ¡Ey! Un montón de bombas. Vale, me gustaría llevarme... O sea, podemos hacer así. ¡Qué guapo, ¿no? O sea, está el brazalete. Cuando le das la vuelta, cambia de color y todo. Y el objeto cambia. Dice brazalete... bra... brazalete... 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 brazalete animatorns. Después de ocho impactos, ¿usas...? Ah, usas la cadena de... Del Tainted Esau. El primer impacto en cada habitación me da temporalmente la Torn Photo. Y luego tiene efectos negativos. En los objetos activables haces aparecer dos gusanos. En corazones podridos aparecen dos... pues las oleas de piedra, ¿no? Y con el Bitflip pierdes una llave. Y con objetos activables haces aparecer un blooper. ¿Más cosas? ¿Más cosas malas, por favor? Dagath... bien. Voy a activarlo ya. Aunque podría haberlo guardado para el siguiente piso. Por si hay maldición, te la quitas. Pero bueno, como soy un ansias... Tiene buenas estadísticas iniciales, ¿eh? Por cierto, tiene Bithrai también. Tanto Deleted como Tainted Deleted tienen Bithrai particulares. El de... el de Deleted, si no me equivoco, lo que hace es eliminar los efectos negativos de los objetos modificados. De los objetos glitch estos. Los objetos corrompidos, llamémoslo de esta manera, ¿no? Y eso está guay. Pues supongo que eliminando lo... Joder. Buenas heridas. Eliminando la corrupción de los ítems. O sea, los efectos negativos. Igual pueden quedar objetos muy tochos, ¿eh? Una llave... Papapapam... Papapam... Big Chubby. Nah, vamos a cambiarlo. Por cierto, estoy utilizando... O también uno de los mods más populares de la Workshop. Que es el Resprite de los objetos gusanos. Hecho por Aladar, uno de los modders del canal. Que es un artistazo del pixel art. Y como veis, pues es distinto, ¿vale? Mira, el blot. Lo cambio. Con cada... Impacto, puede ser... Ganas... Una llave. Obtienes el... El kit este, ¿no? En cada impacto de habitación haces aparecer un imp. Silver de 20 remote. Cada 5 habitaciones usas el de 20. Ganas el trinket de... De la tienda esta, ¿no? Con cada... Primer impacto... Perdón, por cada impacto en la habitación ganas una Blue Fly. Pierdes una llave. De Common Call está muy bien. Speed Glaucoma. 0,2 de velocidad. Ganas el... ¿Cómo se llama este? El coma este. Bueno, el Glaucoma. Por la habitación, cada 3 habitaciones usas la caja de amigos. Vale, vaya a ver como un Colt. Está curioso, ¿eh? A verlo, si es llevarte algo bueno. Vale, ¿podría estar aquí la sala súper secreta? Yo diría que sí. No. Pues entonces tiene que estar o aquí a la izquierda o arriba. Entonces tiene que estar arriba, ¿no? Arriba de esta, a la izquierda. Vaya mierda, ¿no? De habitación. Vaya cosa pocha de habitación. Vámonos. Tan, 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 tan. Me llevo el Common Call. Disparos de venenos. Eso está bastante bien. Voy a abrir esto. ¿Una bombita? Habría sido estupendo una bomba, tío. ¿Me puedo llevar algo? Ay, perdón. Lo siento. Negativo. Por cierto, el mod dice que tiene modos de juego. Hasta siete modos de juego, como dificultades o algo así, ¿vale? En el que varía mucho los efectos de los ítems. Pero lo de los modos de juego no sé cómo elegirlo. Y me sorprendería que todos los objetos tengan versión corrupta, ¿eh? O sea, menuda currada. Como todos los objetos tengan su versión corrupta. ¿Me dejas matarte, por favor? Qué guapo, ¿no? Estaría bien que también corrompiese a los enemigos esto. Sería increíble. ¡Eh! Jesus Dollar Error. Esto me da daño y rango, evidentemente. Pero mejorado me da. Con cada llave ganas el trinket temporal. Menos 0,04 de shotspeed. Por cada hit en habitación haces aparecer una granada. Una granada. Una bomba arrojable. A ver, a ver, a ver, te metes esto. Luego empiezo a coger algunos objetos corruptos. A ver qué atan. ¡Ay, no vi la imagen, tío! Siempre la quito. ¡Eh! ¿Qué es eso? Tengo la manía de quitar siempre la imagen de la pantalla de carga, macho. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, 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 pam. Pero estoy buscando algún buen objeto para coger, ¿eh? Puedo ir con la realidad corrupta todo el rato. El personaje está muy guay, ¿eh? Un carasóncillo. Podría entrar ahí, pero me da un poco de... Sí, voy a entrar. Mira, recupero la vida que he perdido. Ah, ya sea, yo puedo cruzar aquí, no te deja. Bien. Buen detalle, buen detalle. Como te dejaste cruzar ahí, sería un fail bastante grande. Pim, pum, 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 pim, pum, pim, pum, 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 pum. Me encanta lo de alterar la realidad, te lo juro, ¿eh? Está muy bien implementado. El sonido, el efecto, todo, ¿eh? Está muy, muy bien. Me encantan estos personajes tan currados con tanto detalle. Solo le faltan desbloqueos. Es que siempre lo digo, ¿eh? Para mí un buen personaje modificado es el que tiene, aparte de una jugabilidad y una dificultad equilibrada, que eso es lo más importante. Vale, que sea, que aporte alguna mecánica nueva, que esté equilibrada y que la experiencia de juego sea satisfactoria, ¿sabes? Que no sea simplemente frustrante porque es Isaac y queremos que los jugadores lloren. No, porque para eso no juego tu personaje, ¿sabes? Anda que no hay personajes ya difíciles de por sí en el propio juego base como para ponerme a jugar personajes horriblemente frustrantes que no aporten nada, que no desbloqueen nada. En cambio, este personaje está guay, ¿eh? ¡Bibla satánica! ¡Uh, papi! De hecho, lo voy a activar ahí, ahora. Lo voy a activar ahora. Y vamos a buscar objetos de pacto. Vale. ¿Pero son objetos de pacto o son objetos de boss con...? Nunca me queda del todo claro. Bueno, me han encerrado, ¿eh? Bueno, puedes parar, hijo. Estás pesadito, ¿eh? Vale. Pesado, loco. Gimpy. Error Gimpy Hearts. Esto me da la probabilidad de hacer aparecer corazón en ese alma cuando recibo daño. Y esto me da un corazón vacío. Y Shot Speed. Y por cada primer hit que recibo en la habitación, en cada habitación, hago aparecer un Pong. Vale, me lo llevo. Vamos a llevárnoslo, ¿no? ¡Oh! Un pentagrama azul. O sea, tenemos a Dark Boom y el pentagrama, tío. Me da un corazón negro. Hace aparecer... ¡14 corazones! Por cada primer impacto en la habitación, pierdo una moneda. Usas Eguaz. Y en la muerte, obtienes el trinket del penique chupado. Y cuando utilizo el Bitflip, hace aparecer un Twitchy. Bastante malo, ¿eh? A ver, me gustaría llevarme ambas cosas, pero solo me puede llevar uno, ¿no? Voy a llevar el pentagrama. Ah, no, me puede llevar ambos. No me llevo ambos. ¡Ay! ¿Los corazones? Ey, ¿y los 14 corazones? Ah, que era el contrario. Es verdad. Soy tontísimo. Era el otro, el revés. Espera, que hay un montón de corazones por aquí. Podría haber cogido el contrario. Ahí va. Nice. Vale, hay corazones por aquí. Voy a cogerlos todos para que me dé un par de corazones, porque estoy bastante tocado, ¿eh? Pim, pam, pam, pim, pam, pam. Hostia, pues... Eh, mira el símbolo del objeto arriba. Dame un corazoncito. Chicos. The moon. Bomba. Bien. Esto es absolutamente marvellous. Vale, estupendo. Dos corazoncitos, pues me veo un poco tocado de vida y de todo. Ah, podría haber entrado aquí. Soy imbécil. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam. Eh, ahí no puedo llegar, ¿verdad? No, ahí no se puede llegar. Vale, pues me voy a ir ya. Ja, ja. Estoy un poquito despistado. Podría haber entrado en la sala del boss, tío. Madre mía, ¿cómo he conseguido dodgear todo? No lo sé. Lo que noto es que los efectos de los objetos corruptos son demasiado genéricos, ¿no? Quizás si fuesen un poquito más... ...específicos. Hostia, el bicho ese, tú. Por el objeto corrupto. Coño, con las... Ven aquí anda, pesado. Ay, mi madre. Para. Y eso va a ser cada vez que me den un hit, ¿no? Qué horror. Bueno. Eutanas. Ay, tenía que ver lo que hacía la corrupta. Es que me dejo llevar, eh, tío. Me dejo llevar tantos, tantas runes ya, cogiendo todo. Todos los objetos buenos que veo. Me olvido de esto, tío. Y podría ir así perfectamente. Por eso, es el efecto de la sala del error. ¿Cómo será Tainted Deleted, eh? No puedo entrar ahí arriba. Bueno, poder puedo. Nice. Epa, 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 quieto. ¡Ey! ¡No! Bueno. Podría pasar algo guay con los enemigos o con las alas en esto, ¿sabes? En el mundo este. The tower. The tower. Buenas, Herir. Buenas dogeación. Lo has hecho muy bien. ¡Eh! Dinero. Ahora voy a por él. ¡Eutanasia, papi! Con un poquito de suerte nos rushamos esta mierda. ¡Ole! Buenas, Herir. Sulfur. Me da Brimstone. No puedo llevarme esto porque me moriría. Tears, Sulfur, Moms. 0,7 lágrimas. O sea, The Tears Up. Y... ¿Cómo? ¿Un item? Use. Bra, 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 bra. Cada 18 minutos hace aparecer un embrión. ¡Ja! Es que son más raras, tío. ¡Eh! The Nail Spirit. Cada nueve habitaciones usas el clavo. En cada uso de... En cada uso... Ah, no. En cada tienda, perdón. Obtienes un corazón de hueso. Pero es que no puedo llevarme nada. Si cojo algo me muero, ¿no? Si cojo cualquier cosa, me muero, tío. Me habría gustado poder llevarme... El espíritu de la noche, la verdad. Hay mis ojos, tío. Tengo los ojos un poco como cansados. Tengo los ojillos un poco cansados. No te voy a explorar esto por aquí arriba. ¿Podría? No, no podría. Iba a ver si podría llegar allí. No. Y el Biff Rite... No sé si lo he mencionado. El Biff Rite elimina los efectos negativos de los... Ay, por favor. De los objetos corruptos. Esquivo mejor cuando voy con... Con Esau, tío. Con Jacob. ¿Qué me pasa? Pero de verdad, ¿eh? Esquivo mejor con él. Vale, pues me llevo esto. Me llevo esto. Y te reventamos a ti. A ver si hay suerte. No había suerte. Uh, thank you. ¿Ves? Ahora sí podría llevarme... El espíritu de la noche. Qué pena, coño. Lágrimas espectrales, volar... El Brasil increíble. Uy, si pudiera conseguir Perfection. Que Perfection me va a ayudar poco. Realmente. Únicamente por la eutanasia. Eso está guapo, ¿eh? El Sulfur ese. O sea, la otra versión. Uh. ¿Un trinket? Se me ha ido la voz. Un trinket. ¿Vale? Vale. Venga, voy a intentar no recibir nada de daño. Puedo conseguirlo, ¿eh? Se puede hacer, se puede hacer. ¡Epa! Bueno, eso ha sido bastante unlucky. Las cosas como son. Eso ha sido bastante desafortunado. Desafortunado. Coño, muere. Pesadito, ¿no? ¡Olé! Como mola la música de este piso. Vale, vamos a abrir aquí. Aquí también. Y esto lo vamos a mover para arriba. Y así nos llevamos dos por uno, ¿no? Midnight Snack. Uno de vida. Cada tres habitaciones. Get temp. Ah, me da la coleta temporal. Ganas una mosca azul. Cada piso se va a parecer un Stonehead. Joder, bastante pocho, coño. Es que hay un montón de efectos que no son nada worth it coger. O sea, me parece un poco XD, ¿no? Aquí. Pillar look broken. Pero esto deja de ser un objeto activo. Uno de suerte. Y obtienes el efecto... Bueno, la jeringuilla rota. Que te da el efecto jeringuilla en cada habitación. Por cada primer impacto en cada habitación haces aparecer un... ¿Un saco de la mitad? ¿Un half sack? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Rip that. Ah, el... Hostia, que la jeringuilla se te convierte en un trinket consumido. ¿Ves? Ganas la jeringuilla, que es el trinket, como si me lo hubiese comido con el smelter. Eso está guapo, ¿eh? Y cada habitación... Bueno, cada X habitaciones... Me da un efecto de jeringuilla. Guay, la verdad. Bastante guay. ¡Coño! Es que hay ataques que no puedo esquivar, ¿eh? Buena, Herrier. Compound Fracture me lo tengo que llevar. Cada seis minutos obtienes una araña azul. Cada cuatro minutos usas el Temperance del revés. Que el Temperance del revés creo que te da cinco píldoras al azar, ¿no? Cada cuatro habitaciones hace aparecer una caca. Pero me tengo que llevar Compound. Lo siento, ¿sabes? Compound Fracture... Es God, gente. Oye, y lo de cada X habitaciones hace aparecer una caca, no es malo, ¿eh? Cuidado. Que alguna caca puede darte un corazón azul, un corazón negro, una moneda de diez, de cinco. Madre mía. Qué buena habitación. ¡Ole! Dame, dame la jeringuilla. Por favor, dámela. ¡Bien! ¡The virus! Segunda jeringuilla, ¿eh? Vamos a por Spoon. Vale, no puedo hacer nada. Me voy a la pierna. ¿Podría estar aquí en la sala secreta? Correcto. ¡Uh! ¡Bolas de Sansón! Espérate, que las bolas de Sansón a mí no me hacen mucha gracia. Error Samsung's Key. Por cada primer impacto en una habitación, gana la llave azul temporal. Después de cuatro impactos, va a aparecer un cofre con pinchos. Y por cada uso del activo, pierdo uno de vida. Media vida. No, ni de coña me va a llevar eso, gente. O sea, no. Uy, de Fallen. Uy, pa. Casi me lo como. Tío, si he doyado eso. Que es falso. Siete sellos. Seedus Key Peek. Con cada uso de la sala de sacrificio, aparecen ocho llaves. Y cuando consigo un corazón dorado, obtengo el Big Fan. Y cuando utilizo el Bit Flip, un... ¿Qué es eso? En relación medio daño o algo así. No entiendo el efecto negativo, eh. No entiendo el efecto negativo. ¿Un qué? Un medio corazón. ¿Pero qué significa? ¿Que me hace medio daño a mí? No lo entiendo, eh. Me voy. No lo entiendo. Puede llegar a matarme, ¿no? Si activo el Bit Flip todo el rato. O sea, si hago así todo el rato, me muero. No lo comprendo. Un corazón de alma. Qué fuerte. La amalgama soltándome un corazón que no sea rojo. Este día es increíble. ¡Bien! Toma. ¡Joder! Me he puesto de cara. Con la suerte. ¡Ay, por favor! ¡Bien! ¡Uh, The Moon! ¡Abre, tontito! ¡Bien! ¡Y aquí! ¡Guau! ¿En serio? ¡Ahí está! Bueno, voy a tirar The Moon ya. La pala. Bueno, ¿puedes salirme una trampilla? ¡Ah! O sea, un sótano, quiero decir. Un... Un crawlspace. No sé la palabra. ¡Ey! ¿Y mi runa? No... No me ha dado runa porque ha muerto con la jeringuilla de eutanasia. O no ha muerto tiempo. ¿Qué acaba de acontecer? La marca. Me gusta, ¿eh? Bitflip. Spider Mark Souls. Cuando lo activas... O sea, cuando utilizas el activable, obtienes una araña azul. Cada tres habitaciones utilizas la urna. Pero claro, la urna sin cargas no vale de nada. Con cada bomba hace aparecer un pupi sangriento. Me llevo esto, tío. Escúchame, las... Dejad un poquito que desear los objetos corruptos, ¿eh? Dejad un poquito bastante que desear. Podrían ser un poquito mejores. Para que compense cogerlos, ¿no? Es que no te compensa dejar de coger, yo que sé, Magic Mushroom por un objeto que te da una araña azul. Lo que no sé si los... Si los... Los objetos... La... Joder. Podría hablar en algún momento. ¿Las pasivas de estos objetos corruptos son aleatorias? ¿O están hechas así? No tengo... No tengo mucha idea de si son aleatorias o no. Si son aleatorias lo comprendo, ¿vale? Funcionaría un poquito como el Team Trainer. Pero si no son aleatorias... Podrían equilibrarse un poquito, ¿no? Para que compense dejar de coger algún objeto bueno, como Kumpan Fracto. Y coger el corrupto. Buenas, Herier. ¡Woohoo! Los chomes estos son muy graciosos. Buenas, Herier. Bueno, mira. Cojonudo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte esa eutanasia, eh! ¿Puede ser la lágrima más poderosa del juego? No, pero Godhead... Godhead no es poderosa. Godhead hace daño. Pero eutanasia es que lo destruye absolutamente todo. Es como el ácido. Pero mucho mejor. De hecho diría que... Bueno, es que ácido puede romper paredes. Eutanasia no. Pero eutanasia es una bestia, ¿no? ¡Virgo! ¿Qué me das? Necronomicon, Virgo, Babylon. O Babylon. Después de ocho impactos ganas tres... Tres moscas de Necronomicon. O sea, el Necronomicon con el libro este de las moscas. El de Bezanino. ¿El de Bezanino era? ¿Ganas espíritu de la noche? Por cada primer impacto en cada habitación aparece un giro. ¡Me lo voy a llevar! ¡Me lo voy a llevar! Lo cojo por el espíritu de la noche. Por Zorra de Babilonia, perdón. Diría que es worth it. Eh, esto también. Speed Larynx. 9. O sea, como una velocidad... Cuando activas, también utilizas la... ¡Hostias! Me lo va a llevar, ¿eh? O sea, cada vez que activo esto, también activo Larynx. La Larynge. Eso está cheto, tío. Espérate. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona. Con el boss. Qué chulo. ¡Ah! Pero lo activas con la... Ha sido bastante cutre. Ha sido como una gárgara. ¡Coño! Ha sido lamentable, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué he tocado? Ah, me he tocado... Crip, ¿no? El Bloody Ghost está muy bien. Justice. Si hay alguna velocidad, por cada impacto de habitación, ganas vida temporal. Y por cada primer impacto, se ha aparecido una mosca. Voy a llevar esto. Ah, que ya entré aquí, es verdad. Ya entré ahí con el Joker. Ah, pero la laringe es un poco pocho, ¿no? Bien. Coge esto, bebé. Maravilloso. Ahora el Bloody Ghost me va a dar un modo de Tier Delay, de cositas. Se vienen cositas, ¿eh? De Tower Invertida. Se ha aparecido Clusters, es verdad. Aquí mismo. Roquita marcada por aquí. Ágalaz. Ágalaz. Tío, Diem Press está muy bien. Me está gustando mucho el personaje, ¿eh? Es bastante equilibrado, tío. Y eso es bastante de agradecer. La gárgara, tío. Qué asco. Claro, es que Larynx... Mierda. Joder, hierro. Larynx es un objeto de 12 cargas, ¿no? Y cuanto más lo cargas, más poder... Más grita y más daño hace. Si lo tiras con pocas cargas... Lo que haces es una... Una mierda. Hostia, lo que hay. Aparece un montón de bichos cada vez que me pegan, coño. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Parece un Murloc del WoW. ¿Eh? ¿Cómo es el Steam invertido? Sail Fate Mystery, calidad 2. Con cada... Perdón. En cada habitación del boss. Del desafío de boss. Ganas la mierda trinquete de este hasta que recibes un impacto. Con cada activo de objeto activo, ganas el huevito hasta que recibes un impacto. Y cuando utilizas el Bit Flip, hace aparecer dos Goblins de cabeza negra. ¿Qué coño son los Goblins de cabeza negra? Vamos a averiguarlo. Ay, pero me da un poco de rollo, ¿no? Ah, los Goblins de cabeza negra son los explosivos. Ni de coña, vamos. Los Goblins negros son los explosivos. Si no me equivoco, claro. Coño, con la mano. Ese ataque de la mano es injustísimo, ¿eh? ¡Vale! 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 Y esto tendrá su versión... También tiene su versión... Corny, Polaroid, Small. Cada cuatro habitaciones, obtienes un Corny. No sé qué es eso, ¿eh? Y por cada dinero, obtienes la roca. Y en cada sala de dado, pierdes cinco llaves. Va a aparecer cinco monedas, tres bombas de no sé qué. ¡Vale a llegar esto! ¡Uh! ¡Uh, Tears Up! Lusty Blood. Vale, daño por cada enemigo que mueras en la habitación actual. Anti-Lusty Lock. Uno de suerte. Cada tres habitaciones ganas la... Esta temporal, ¿no? Anti-Gravitator y algo así. No me acuerdo qué se llama. Cada cuatro habitaciones aparece un bis. Cuando usas el activable, hace aparecer un cofre bomba. Cada ocho minutos obtienes el Tri-Dollar Build temporal. Va a llevar esto. Va a llevar esto también. Mira, el... El enjambre. Esto creo que no tendrá su... Ah, pues sí. Swarm, Misterious Crawl. Con cada... Ganas... El... Misterious Liquid para todo el piso. Ganas una araña. Ganas la batería negra hasta que recibes un golpe. Hace aparecer dos cofres rojos. ¡Joder! Cada piso obtienes 17 moscas azules. Ganas un corazón vacío. Cada cuatro habitaciones ganas uno ser como uno de suerte. Book Black Flies. Obtienes un corazón negro y con cada corazón eterno usas el libro de las revelaciones. O el de los secretos, creo que era. Y cada primera habitación obtienes el diente temporal. ¿Cuál me llevo? Voy a llevar este. Ey, ¿los cofres? ¿Dónde están? Ey, ¿los cofres rojos dónde están? Aquí. ¡Hasta luego! Está muy bueno el personaje. Es que cada run puede ser totalmente distinta. Venga, hombre. Cómo me han bloqueado de esa forma. Ah, ¿y ahora qué? Ah, pues mira, os reviento. Esto es bastante injusto, ¿eh? Uh. Bien, maravilloso. Me pisan. Ah, tengo el Mysterious Liquid. Es verdad, cuando activo el ítem. Cuando activo... Me falta la sala de tesoro. Mira, me ha dado la Small Rock y el Mysterious Liquid temporal. Supongo que desaparecerán en el siguiente piso, ¿no? Mira, me voy a llevar Diempres, ya que estamos. Pues qué locura de personaje. Cracket Orb. Cracket Sells Error. En cada sala de tesoro obtienes vida temporal. Bueno, hasta que recibes un golpe. Menos Shot Speed. Vale. Vale, pues nos vamos. Curioso personaje, ¿eh? Muy, muy curioso. Vamos a activar el Beat Right. Ay, no he visto el personaje, tío. Bueno. Beat Right. Para Deleted. There are no longer negative consequences to Beat Flipping. Ya no hay consecuencias negativas cuando utilizas el Beat Flipping. Los futuros objetos no tendrán efectos negativos. Ole. O sea, los objetos que te provocan efectos negativos al activar el Beat Flip ya no ocurren. Y ningún objeto tendrá efecto negativo ahora. O sea, esto no tendrá efectos negativos, entonces. Joder, Gerier. Madre mía. Glitter Bombs. Ganas la Sad Onion hasta que recibes un impacto. Cada 7 minutos usas la compresa. Uno de suerte. Venga, me lo llevo. Brr, brr, brr. Qué chulada, tío. Vale, muérete. Dinero. Muchas gracias. No. Uy, casi me da. Ole. ¡Socorro! He perdido la Sad Onion. Tengo doble Mystery Liquid. ¡Ah, claro! Cada vez que lo activo, ¿no? Ah, no. Bueno, no importa. He perdido la Sad Onion y la roca. Incrementa el Fight Rate de los familiares. No me vale para nada. Coge eso, bebé. Hostia, pero la Polaroid corrupta ya no funciona como Polaroid, ¿no? O sea, por ejemplo, ya no podrías utilizarla para ir a The Beast en la puerta. Creo. Porque no es la Polaroid. Es un objeto nuevo. Ha bueno, The Mind. Para no perder mucho tiempo. ¡Olé! ¡Tun, tun, 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 tun! Los mato a la vez, ¿eh? No hay ningún boss en Isaac que tenga que morir a la vez, ¿no? Deberían implementarlo. K-Nail Kidney. Después de los impactos, ganas la judía esa. Cuando utilices un activo, vas a aparecer cuatro llaves. ¡Remetless! Ahí va. Espérate, espérate. Aquí hay cosas tochas, ¿eh? Tenemos la Sorra Babilonia, que ya la tengo, pero... ¿Se acumulará con la otra? Altar de sacrificio. El Sucubo. El Sucubo es Jesucristo, ¿eh? Speed Tears Sucubos. Cada piso te da 0,2 de velocidad. 0,3 de Tears Up. ¡Qué mierda más grande! Cada primer impacto en la habitación, ganas la... La garrapata temporal. Con un objeto activo, utilizas la cuchilla de oro. Y después de tres impactos, ganas una mosca de... ¿Cómo se llama ese ítem? La... El... El gemetón, ¿era, no? Cuando activas el activo, aparecen dos llaves. A ver, me voy a llevar esto. ¿Me voy a llevar esto? Nah, ¿no? Nah, venga, va. ¿Por dónde eras? Por abajo. Remove. Vale. Aquí voy a tener que limpiar bastante para poder recuperar la vida que he perdido, ¿eh? Eso es, bebé. Rico. Que he perdido mucha vida, tío. Tengo tres rocas. Tengo tres small rocks. Excuse me. Ah, quería el mal reflection. Pa, pa, pa. A twin... No. A crystal is dark. Primer impacto en la habitación. Usas el... Hostia, hace tiempo que no veo ese ítem, ¿eh? La bola de cristal. Con cada bomba obtienes la... La corona roja en el piso. Bueno, ¿por qué voy tan lento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me... ¡Ah, loco! ¿Por qué me están...? ¿Qué está pasando? Era el objeto ese que me daba el liquid y la roca de forma temporal. Claro, y la roca te quita velocidad de movimiento. ¡Oh, my God! No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Madre mía! Voy a morir, ¿eh? ¿Pero cómo era el activable de eso, tío? ¡Ah, con cada moneda que recoja! Pues ya está. El siguiente piso no recojo ni una. Ven por culo. ¡Eh, las he perdido! He perdido todas las piedras. ¡Let's go! Vale, ni una moneda voy a coger. Bueno, esta sí. Esta sí. ¡Qué locura de personaje, eh! ¡Coño! Vale, ¿cómo puedo coger esto con una bomba, no? Pero podéis salir de ahí. Gracias. ¿Qué pasa si he pescado? ¡Eh, por un momento! Ah, vale. Yo dije, igual los trinques también son corruptos. Corazoncito. Vale. Vale, ¿qué hay aquí? Key Emperor Dead Con cada mercado negro Usas el Emperor Y ganas el Trinket Es que creo que es un Trinket, ¿no? Ojo de Guppy, tío Dollar Eye Contact Cada cuatro habitaciones usas el contacto de emergencia Después de siete impactos ganas el dólar ese, ¿no? What a horrible night to have a curse Vale, eh... Para abajo no Se supone que tengo la Polaroid La Polaroid corrupta Pero es una Polaroid Vale, no cojas eso, Gerir, por favor Hostias ¿Qué ha pasado? Mierda ¿Qué pasa? ¡Por favor! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué tengo... ¿Por qué tengo este ítem? Vale, no he entendido una puta mierda de lo que ha pasado Honestamente... No, no cojas más dinero, Gerir No, es que no cojas más dinero, gilipollas Devuélveme mi... Mi objeto, por favor Mierda He cogido más dinero No puedo evitarlo Me gusta mucho el dinero ¿Por qué disparo así? No cojas dinero Vale, creo que si me pegan Desaparece el efecto, ¿no? ¡No! Vale, se me ha quitado lo del... El ataque cargado Que no sé por qué lo tenía Lo que pasa es que ahora voy ¡Voy lentísimo! ¡Ay! 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 Vale ¡Me cago en Dios! ¿Qué es esto? Ah, el crack dice, ¿no? Un poco pocho Bien, bien, bien Recuperando vida Hostia, pues igual termina aquí la run Porque supuestamente no tengo la Polaroid Al menos que sí que cuente Como Polaroid Que espero que sí Espero que hayan pensado en eso Los devs de este mod Espero que hayan pensado en eso ¿Esto qué es? Temperance Vale, ¿esto qué es? Cada tres habitaciones usar la píldora Porque cada vez... Me llevo esto Que ya no me vale de mucho, ¿no? Diemperor Buenas, Herrier Buenas, Herrier Te juro que a veces... Ah, pero la Biblia Negra Cuando la recojo del pedestal Está cargada entera Está cargada entera Qué fuerte Va a tirar Diempress Que creo que no ha hecho ningún efecto Se acababa la run Se acababa la run Porque técnicamente la Polaroid No era Polaroid Sino era un objeto nuevo ¿Sabes? Entonces lo he perdido Pues bastante guay el personaje Me ha gustado mucho, ¿eh? Mucho Tenemos deleted Y tenemos... Data corrupt... No, data corrupted Data corrupted Y empieza con un objeto llamado trash Este lo vemos mañana, ¿vale? Tiene muy buena pinta Espero que os haya gustado el mod Lo tenéis en el canal de Discord De... Pues eso, de Isaac Mods Y poco más Recordad ver los dos vídeos anteriores Que están de puta madre Muy guapos Veniros a Twitch Tenéis en la escena de descripción Pásate a saludar Y nada, nos vemos Gracias por todo Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende A más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!